Titanes de Santo Domingo. Edward, una victoria, nueva victoria, frente al conjunto de los indios y se meten más en la lucha por la clasificación a los play-offs en un torneo que prácticamente se acerca a la mitad. Háblanos sobre todo este encuentro del día de hoy. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que ha sido un partido no muy fácil, como se ha visto en el marcador. Ellos han puesto un poquito de resistencia al principio, se vieron arriba en el marcador. Yo creo que no ganaron el primero, no sé si el segundo o cuarto no lo ganaron, pero bueno, nosotros después del descanso estuvimos hablando en el vestuario, que era una victoria muy importante para nosotros estar en la lucha, como dices tú, en la clasificación y estar arriba porque podemos estar todavía. Y la verdad que muy positiva para nosotros. Edward, en la primera mitad estuvieron un poco por debajo en ofensiva, fallando disparos solos. ¿Qué le dijo el dirigente en la mitad para que ustedes tuvieran una segunda mitad tan buena y tan fluida en ofensiva como esta? No, la verdad que como cada entrenador sigue diciendo tomen sus tiros abiertos que estén solos y la verdad que nosotros mismos estuvimos hablando, diciendo, oye, es una oportunidad importante para ganar hoy porque es un rival, no como los metros, pero es un rival que si no gana va a salir en todos los periódicos porque le ganaron en un equipo más o menos bueno de la capital y nosotros nos pusimos en eso y la verdad que el marcador lo reflejó. Defender un jugador de primer año como lo es Jonathan Araujo, quien es ahora mismo el líder de rebotes. Tú con tu estrategia, lo vimos en varias ocasiones que lo mandaste a la escuela, ¿te planteaste llevarlo o hacer este trabajo frente a este noble jugador? No, la verdad que él no es tan noble porque es un jugador que ya ha jugado en varias ligas, en México estuvo jugando, él ha estado jugando con la selección de categorías menores y la verdad que ha estado entrenando con la selección que fue al centro basque, yo creo. Él es un muy buen jugador en el poste bajo, ya se vio cuando Sutton lo estuve defendiendo que le hice un par de movimientos muy buenos y yo la verdad que lo que hice fue un poquito de veteranía como dijiste tú, un poco de velocidad, que es un poco más lento que yo, pero bueno, la verdad que él tiene mucha calidad, la verdad que en cualquier cosa que yo lo pueda ayudar, en cualquier cosa que yo pueda relanzar su carrera, ayudarlo, la verdad que estoy aquí, la verdad que es un jugador que le tengo mucho precio porque es un jugador que trabaja y un jugador que ha decidido ganarse la vida y yo la verdad que le doy la enhorabuena por el trabajo que está haciendo. Eduardo Santana, ¿en qué van a trabajar ustedes como equipo para ya llegar a la clasificación en totalidad a los play-offs? Sobre todo con los jóvenes como Kelvin Pérez, como el mismo Jerry Flores, que hoy se vio muy bien en el partido, se ha visto muy bien en los últimos encuentros. ¿En qué trabajarán ustedes de aquí en adelante con estos muchachos para que no tengan presión y puedan ayudar al equipo en los minutos que se les dé para llevar a este conjunto a los play-offs? Bueno, la verdad que su aportación desde el banquillo es muy importante, su energía, el profesor Ayata y Chaguito de Joros en el entrenamiento trabajan mucho psicológicamente, lo están metiendo poco a poco en los partidos porque ellos son piernas frescas para los play-offs y entramos y la verdad que es importante que nosotros lo ayudemos ahí y lo tengamos siempre en positivo y siempre sabiendo que ellos son importantes en el equipo y que aunque sean jóvenes y su primer año, son jugadores que mismo Jerry estuvo en Venezuela, Kelvin ha estado jugando en el superior que va muy bien, la verdad que me alegro mucho que le estén dando la oportunidad porque jugué con ellos en las finales, con Kelvin, con el otro Kelvin, con los San Carlos y la verdad que hicieron muy buen trabajo y la verdad que se merecen una oportunidad. Tío, ya por último, un mensaje a la fanaticada de los titanes y a los amantes de la LNB. Bueno, primeramente a la gente de la LNB, que muchas gracias por el apoyo que me están mostrando por las redes sociales, la verdad que es importante que tú te sientas querido para tú seguir trabajando, seguir progresando, seguir dando la cara de, yo qué sé, por mi pueblo, por la gente que te sigue, por ellos mismos que siempre están en la calle diciendo muy buen trabajo, Edores, la verdad que eres un caballo y la gente de los titanes, que la verdad que es el aficionado, que vengan a donde vayamos a jugar porque no sabemos dónde vamos a jugar porque según este era el último partido aquí en el Palacio, pero no sé, la verdad que no sé, no sé qué creer, pero bueno, donde sea que nos vengan a apoyar, que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, estamos entrenando mucho, estamos intentando que las cosas se hagan bien, este año es diferente al año pasado, que fue un poquito de desastre, un poco de transición, este año tenemos un buen equipo, los jugadores, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo grande, la directiva y bueno, que vengan a apoyarnos y que se van a ir muy contentos a casa. Gracias, Eduard, por estar con nosotros en Pío Deportes. Venga, gracias a vosotros. Estuvieron las palabras de Eduard Santana, jugador fundamental para la victoria del equipo de los titanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!